¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone con nuestro querido pingüino Aletanieve Hoy va a ser un vídeo un poco especial porque como estáis viendo por aquí, ahora cuando esto cargue ya estamos a nada O sea, estamos a una estrellita de conseguir llegar a leyenda Vamos a ver si lo conseguimos, sobre todo si es a la primera Porque yo quiero grabar hasta que evidentemente consiga llegar a leyenda Pero imagina que ahora bajo 4 rangos seguidos, pues el vídeo va a ser eternamente largo y esperemos que eso no suceda, ¿vale? Bien, que es lo que más he estado jugando, he jugado un poquito de todo, ¿vale? Hasta llegar hasta estos rangos, me acuerdo que incluso hace una semana también estuve por aquí por el rango 1 Pero me fue imposible, me quedé a nada, estuve a punto de quedarme una estrella y volví a bajar Y actualmente he vuelto a subir, ¿vale? Y lo que más he estado jugando es esto, es este mazo que os voy a enseñar por aquí en mi colección Que es uno de los que llevé, es el mago que llevé básicamente a arena GG, ¿vale? Y la verdad es que me funcionó bastante bien y lo he estado jugando también en ladder y me ha funcionado Así que os voy a comentar un poquito Llevamos los dos libros malbucientes con las dos bermis, es un mago tiempo Vamos a intentar acabar la partida lo más rápido posible Llevamos dos aprendizas, llevamos las arcándologas para pillar los secretos Como pueda ser nuestro querido reflejo o pueda ser nuestro contrahechizo que nos puede ayudar bastante, ¿vale? Para ello llevamos dos magas del Kirin Torx también para poder combarlo Evidentemente nuestro ayudante de cámara que nos va a venir muy bien con un secreto Dos descargas de cancha, doble grifo Llevamos también el intelecto Dos bolas de fuego, un tomo de camarista Dos recaderas, la pesadilla ósea Y doble portal de las tierras de fuego, ¿vale? Eh, os dejo también el mazo en la descripción Muchos me vais a preguntar también por los demás mazos que llevé al torneo También los tendréis en la descripción, os pondré los cuatro por si alguien los quiere ver El que más se me atascó sin duda alguna fue el druida, ¿vale? Creo que necesita cambios Creo que estimularme llegó a gustar Porque siempre, a ver, no deja de ser una moneda Sé que es una moneda Pero es que para mí era lo que necesitaba, ¿vale? Era el intentar llegar con un 2-0 Con un 2-1 Y llegar con este mazo y atracar, ¿vale? Tener un intento, tener dos intentos Y ganar con esto Fue lo que más se me atascó Pero bueno, tampoco me fue del todo mal Y os dejaré los mazos en la descripción, ¿vale? Y ahora sí que sí Si no morimos, por cierto Os quiero recordar una cosa bastante importante Como siempre os digo Y es que no sé cuándo estaréis viendo esto Pero seguramente unas horas antes Habré subido La mano de los dioses Entonces, simplemente os recuerdo Que hoy lo he subido, ¿vale? Y que lo tenéis también en la descripción Por si queréis pasar a verlo Que además hay un sorteo de 10 sobres, ¿vale? Y creo que os puede interesar bastante Aquellos que juguéis al juego Y ahora sí que sí Me dejo de chachar a José Emi, que eres un charlatán Hablar demasiado Y nos pondremos a jugar con nuestro querido mago Y a ver si tenemos suerte, chicos Está todo preparado Está todo preparado Así que venga Vamos allá Que sea lo que Dios quiera A ver contra qué nos encontramos Y tenemos un intento Si perdemos, pues tendremos dos más, ¿vale? Y a partir de ahí Esperemos no bajar más O conseguirlo lo antes posible ¿Qué necesitamos? Una Vermis Vendría muy bien Un libro balbuciente Una Arcanóloga ¡Hombre! Contra... Si no tiene una salida súper flipante En plan con un Bancliff Que me pueda joder Y no es muy agresivo Contra un Picano Debería irnos bien, ¿vale? De momento Doble Arcanóloga me gusta Y me lo voy a quedar, ¿vale? Jugamos contra Woody Está leyenda 5600 No sé, a ver Si consigo llegar a leyenda Lo malo de aquí Es que vamos a pillar los dos copiar Si consigo llegar a leyenda No sé sobre qué puesto será, ¿vale? Imagino que sobre esto O sea, sobre... Entre el 6000 Y el 10.000 No lo sé Estoy hablando por hablar Porque no tengo ni idea Bien, lo bueno es... A ver Parchecito Lo bueno es que tengo yo la moneda Entonces No me puedo combar tanto Con un Bancliff O con un... Con un agente Para limpiarme Voy a hacer moneda Creo que sí o sí O sea, necesito birros Me gusta bastante Ir robando los secretos Que aunque voy a robar otro copiar No deja de ser Entre comillas Bueno para un futuro Tengo descarga de escarcha ahora O sin más Otra arcanóloga ¿Me va a tradear con todo? Hmm Me gustaría que sí La verdad Me gustaría que sí Porque así ya me quito Sus esbirros en mesa Que para mí es lo más difícil De limpiar Puesto que no tengo ninguna área No sé que pille algo De un glifo O de algún tomo Del cabalista Más jodido Vale Decide tradearnos Lo cual me gusta Me satisface como persona Bien Y que tenemos por aquí Una recadera Vale Que va a estar bastante bien Por los secretos Pero va a tardar un poquito En entrar Eh Lo mejor sería Sin duda alguna Una maga del Kirin Tor Sería genial Vale El marinero de mares Nos vuelve a traer Con el arma Eh Voy a ir con el copiar Creo yo Aunque no Uy No se ha puesto poder de héroe Uy 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 Pues si Voy a ir con el copiar Creo yo Aunque puede tener una vaina mímica O algo así Entonces el contra El contra Hechizo me hubiese ayudado Lo que pasa es que suele tener monedas Suele tener cosillas Que a lo mejor Uff Vale O el O esto Nos puede tirar ahora Así que Creo que no se si es muy buena idea Poner el contra hechizo Eh Lo que si que seguro Es que Ustias Que bueno Vale Vamos a ir con Nuestro libro Albuciente Vamos a ir con el copiar Eh Porque eso es un hechizo Que no queremos Uh Otro copiar Vamos a ir con esto Con esto Y nosotros Nuestra función es ir Un poquito a cabeza Vale Intentar jugar con que a lo mejor El pícaro no tiene los recursos suficientes Para aguantar nuestra mesa E ir guardando daño Cierto que solo tengo Tres puntos de daño Vale Pero cuanto más esbirros tengamos Pesadilla ósea Poder tirar de nuevo Otro secreto Junto con la recadera E ir robando lo que necesitemos A ver amiguete Bicho de fuego Copiamos algo malo Pero no deja de ser Un esbirro Eh Si me llena con los 2-0-2 Que esos van a ser problemas También Podría ir con el contra hechizo Para estar un poco más tranquilo Me gustaría mucho Que fuese turno 6 Vale Para hacer esto 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 Buah ¿Veis? Este era el problema Que yo os decía Necesito una bola de fuego O puede que en algún momento Él me controle la mesa Y eso nos molaría Entonces No quiero ir con copiar Porque sé que tiene un bichillo Así que vamos a hacerlo así Bien Esto lo quiero dejar congelado Sí o sí Vale Me da miedo Esto por aquí Esto por allá Y esto por aquí Bien No sé hasta qué punto Nos saldrá bien Lo bueno que tengo el contra hechizo A lo mejor piensa que es otro copiar Entonces me tirará el bichillo ese Que tiene ahí 1-2 Eh Lo bueno es que tengo por aquí un portal Tengo un copiar El problema es que ahora no puedo tirar nada Vale Solo tengo el reflejo Me molaría un ayudante de medis Por ejemplo Eh Un intelecto Vale Rufián pretencioso Eso puede ser un problema Lo que le dé Esto que es una apuñalada O un eviscenar Oh Hoja de perdición Esto no me lo esperaba ¿Veis? Nos pegará Vale Poco a poco nos va aguantando A ver Esto me lo tengo que quitar de en medio ¿Vale? O sea Es la carta con la que más me va a fastidiar Bien Nos quitamos eso por el copiar Y ahora necesito ¿Vale? Turno muy importante Que entre algo que podamos tirar O sea Lo único que no podríamos O sea Que no me interesaría mucho Sería A ver Otro portal de las tierras Estaría bien Pero Intelecto Intelecto me gusta Lo malo del intelecto Es que no consigo tradear todo Me gustaría pegar con esto Poder de héroe Tirar el copiar Aunque tengo 10 12 Vamos a robar Una vermis Y un glifo Quiero ir con el copiar Por algo Es que sus birros Me parecen malillos La gran mayoría Vamos a ir con esto Ojalá salga una descarga De escarcha Sería increíble Uh Una ventisca Me puede ayudar mucho luego Una polimorfia Quizá también Pero creo que va a ser mejor esto Vamos a ir con esto Por aquí Yo creo que tengo que ir a aguantar En la mesa ¿Vale? O sea Ahora mismo ¿Vale? Si me sigue llenando Voy a ir con ventisca Aparte de ventisca Vamos a hacer el reflejo Me va a tradear Es lo malo Pero creo que tengo daño suficiente En el mazo Como para ganarle poco a poco O sea No me quiero arriesgar A perder la partida Que siempre me la puede liar ¿Eh? Siempre puedo ir a saco Este hombre Y tirarme un liro O cualquier cosa Devolvérselo a la mano Volver a tirarlo Sorprenderte y ganarte Porque he visto de todo ¿Eh? O sea 6, 7, 8, 9 10 de daño por el momento Lo bueno Este contrachizo ¿Vale? Que nos puede ayudar Mira le hemos quitado un secreto Que había pillado con el rufián Imagino Contrachizo por barrera de hielo ¿Vale? O sea Eso no me lo esperaba Eso son 8 más de salud Que nos podrían haber jodido E imagino Que tendrá que tradear O bien con el arma Y quitarse 3 puntos de daño O hacerlo con van clip Lo bueno es que tengo Dos bolas de fuego en el mazo Tengo una descarga Y los dos ayudantes de medis ¿Vale? El problema es que solo me quedaría Un secreto en el mazo ¿Vale? Pegar con vermis Tradea Vamos a ir con el portal Directo Sí Vamos a ir con el portal Vamos a esperar Vamos a guardar un poquito de daño Esto por aquí Y a ver O tiro un ala Tío Ayer Os juro Ayer me tiraron un ala a muerte Y me jugaron Un sacerdote Un sacerdote dragones Pero Con una salida muy rápida También súper extraña Flipé Pero me gustó mucho el mazo Y lo tenía en mente Como siempre Dije Josemi Seguro que de El que te da Selecciona tres dragones La que cuando tienes La uno o tres Cuando tienes un dragón Te descubre tres más Digo Verás como uno Es un ala a muerte Y así fue No fue en arena Fue en arena No Si no Es que me lo jugaron en arena También creo Que jugué en arena ayer Me dio por jugarla por la noche Y eso me jode Y otra El ladder Que me jodió una a la muerte Pero tenía una polimorfia ¿Vale? Bien ¿Cómo vamos a hacer aquí? Creo que la pesadilla O sea Sí o sí ¿Vale? Importante Mantener la calma Creo yo Le quiero quitar los piratuelos Y a ver Quizá debería ir A cabeza con eso Era mucho daño Pero bueno Más que nada Tengo una otra bola de fuego Y un portal En En la En nuestro mazo Y luego aparte Tenemos los dos ayudantes Por eso quería quitar cosas ¿Vale? Porque no me fío nada O sea No me fío nada Quiero aguantar Puede tener mucho daño Esta dos Podría ir con Ventisca Descarga Descarcha Cabeza ¿Vale? 4 5 6 7 Sí Vamos a hacerlo así Esto por si tiene otra pesadilla Creo yo Y cabeza Imagina porque tengo el copiado O sea Tenemos 12 13 14 15 Ahora mismo Estamos a 3 puntos de daño De ganar Lo cual Supuestamente Debería estar fácil Y más teniendo un copiado Que sí Que le puedes copiar Un bichillo de fuego Un marinero Lo que sea Pero es un puntito de daño ¿Vale? O dos Lo que sea Me jodería sinceramente A ver Creo que hay una carta del rufián Que no ha tirado aún No Ha sido la conjuradora Y la barrera de hielo Eso me jode ¿Vale? Eso me jode Porque le puede dar una carta clave Igualmente son 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y una 14 Estamos a 1 de ganar ¿Vale? O sea Podríamos pillar el tomo Que nos diese ese puntito Podría tener una pesadilla Aunque daría igual Porque está en sigilo Y nos va a cabeza Lo que me da miedo Es morir de alguna manera ¿Vale? Extraña Es lo que me está ahí Comiendo a mí la cabeza Y Corsaria Naga Vale Pues ya está chicos Pues ya está Las buenas bolas de fuego Vamos a ver Que nos da nuestro amigo A ver si es algo clave Uh Destruye un esbirro Añade Su ataque Eh Y su salud hace tú Vale Me parece bien Vamos a ir con esto Con esto Y Lo hemos conseguido Este es el mazo Que os quiero recomendar A mí el que mejor me ha ido He probado un poquito de todo Pero para subir a leyenda Ya sabéis que es un poco distinto también Bueno 3.785 Pensé que iba a ser Sobre el 10.000 O No sé Tenía yo eso en mente Tampoco me ha caído mucho caso Pero es lo que tenía en cabeza Pero bueno Al final se ha quedado en el 3.785 Estoy bastante contento Ahora sí que sí Voy a jugar lo que a mí me apetezca Porque está Pues un poquillo condicionado ¿Vale? Hasta que llegas a leyenda Sí que es cierto Que he tenido que jugar Pues mazos Que son un poco más rápidos Que son un poquito más agresivos Siempre intento jugar Lo que me gusta Lo que pasa es que llego al rango 5 ¿Vale? Y cuando llego al rango 5 Ya lo que me gusta Me cuesta mucho ¿Vale? Entonces tienes que ir cambiando un poquito Ahora sí que sí Hemos llegado a este rango Así que os voy a pedir en los comentarios Sin más que Me propongáis mazos Que me digáis Por cierto Tengo que grabar con Oferral Un mazo muy divertido A fatiga con guerreros Ahora que he llegado a leyenda Ahora es cuando me da igual perder Ahora es cuando Quiero probar mazos Cuando quiero grabar cosas Cuando quiero mostrarlo en el canal Cuando quiero divertirme un poquillo También es cierto Que me gustaría alguna temporada Alguna Quedar entre los mil primeros En leyenda ¿Vale? Al final de mes Pero como me ponga a jugar De todo ahora Va a ser un poco complicado Pero sí que alguna temporada Me gustaría Tortitas Un chico que agregue ayer Me lo encontré jugando Que también llegó a leyenda Creo eh Vamos a verlo Sí llegó a leyenda también Me lo encontré además Y me agregó Y le dije Tío me he quedado una de leyenda Y me dijo Pues yo también Al final consiguió llegar el chico ayer Y hoy he llegado yo Así que Vamos a decirle que Muchas gracias Muchas gracias tortitas Así que para finalizar Vamos a comprar Como Como celebración Eh Tres sobres Mucho más no Porque quiero ahorrar Quiero ahorrar dinerito ¿Vale? Vamos a ir aquí A la última expansión Y compraremos tres sobres Que oye Si sale una legendaria Buena es Como siempre os digo chicos Y Vale Josemi Si lo compras Como que todo sería mucho mejor Ahí está Tres sobres Vamos a ver Si nos sale alguna legendaria Sería ya la leche Para finalizar el vídeo Pero bueno Es demasiado pedir ¿No? Josemi Es demasiado pedir Espero que os esté gustando También el vídeo Pero Joder una legendaria Sería tan bueno O alguna dorada A ver Sinceramente Una épica Una dorada Yo ya me quedo así Como tranquilillo En el cuerpo ¿No? Pero Es complicado Demasiado pide Josemi Creo yo Vale Esto por aquí Pongo común Telaraña Invoca Dos arañas Uno dos con menos Que carta más mala En serio O sea Que carta más mala Os lo digo en serio Y por último Sobrecito Común dorada Ya estoy contento O sea con eso Ya estoy contento Y Genial Así que vamos a ir a por nuestro querido amigo Ahora si que si Donde estás amiguete Que igual que estás para Presentar Hoy vas a estar Para despedir Nuestro querido pingüino Anetanieve Que nos ha ayudado En este Arduo camino Hasta leyenda Nada chicos Ahora en serio Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os lo hayáis pasado bien Por fin he conseguido llegar Esta temporada a leyenda Las dos anteriores Creo que no llega a conseguirlo Ya sea por falta de tiempo Motivación O que el meta No estaba en el momento En el que Pues a mi me hacía llegar A leyenda Por los mazos que suelo jugar Como os digo Aunque es cierto Que hay veces que Hay que adaptarse Vale Adaptarse o morir Nada más Espero que os haya gustado Mucho 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 Si así os agradecería mucho un like Os dejo también en la descripción Todos los mazos El vídeo que he subido antes De la mano de los dioses también Por si queréis ir O al sorteo Y Que Nos vemos mañana Con un poquito más Adiós Kry k Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!